¡Arriba! ¡Recibe fortaleza del cielo hermano mío! ¡Claro que sí! Estoy contento porque en mí tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Y ahora camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria a este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Y ahora camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y ahora camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y ahora camino al cielo yo voy ¡Claro que sí! Debes no existo, yo encontré la nueva vida La vida eterna que solo él te puede dar Estaba muerto y Jesús me dio la vida Y ahora camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Y ahora camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y ahora camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y ahora camino al cielo yo voy Claro que sí hermano mío Camino al cielo vamos Bendito camino del Evangelio Claro que sí Arriba, arriba En el nombre de Jesús Cántalo conmigo y dice Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y ahora camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y ahora camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, y ahora camino al cielo yo voy, claro que sí Camino al cielo vamos, gózate en el nombre de Jesús Camino al cielo 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 Camino al cielo